Hey buenas a todos, aquí Gulls comentando y estamos con más Minecraft Si recordáis bien, justamente dormí aquí, dije que me iba a tocar subir hacia arriba Y bueno, eso es básicamente lo que voy a hacer, ir hacia arriba e ir poniendo bloques sobre mí mismo para salir de aquí Y bueno, a decir verdad, no ha salido para nada mal lo que ha venido siendo mi expedición Menos mal que puse la ruta de mi casa, porque la verdad es que ahora mismo estoy bastante perdido Ahí veis en el mapita, oh, que bien En el mapita veis ahí la flechita amarilla, así que bueno, salgo con total seguridad de aquí Ahora, ahí te quedas, bueno voy a entrar aquí a ver que se cuece Pero es que está cerrado, ¿no? A ver Madre mía, es que no... Ah, que habrá una palanca o algo Tiene que haber una palanca porque hay pistones pegajosos A ver Palancas... no, no hay palancas Bueno, hay un arquero ahí que no me inspira para nada, confianza Corre, corre Corre Ah Huye, huye Vale, bien que se estaba en esta dirección Voy a mirar un oso Ah Eh, ovejas, ovejas, que bien Aunque no las necesito, pero bueno, está bien saber que hay ovejas Y bueno, no sé dónde estaban todos los demás palacios, la verdad Sé que había un montón Así por aquí Se me estaban pasando en grande Vale, supuestamente entonces ya he entrado ahí dentro Aunque me gustaría volver a entrar Y cerrar esto, que es de la otra serie Que tengo yo preparada ahí Bueno, otra serie, mi otro mundo, por así decirlo Eh, esto sobra Ah, me llevé Una manzana Y a ver qué puedo hacer con la manzana A ver si sigue dejándome transformarla en algo No, no me deja transformarla Si os acordáis En la temporada anterior Eh, la temporada, no, perdón En la temporada número 2 de Minecraft Eh, de los mods Y en la anterior En la anterior versión del Technic Pack Eh, y del Equivalent Exchange Una manzana de oro me daba Eh, si no me equivoco 18 o 16 diamantes O sea, una burrada Cosa que ahora mismo, por lo que he visto, han parcheado Así que bueno, vamos a volver a casa Yo creo que ha sido suficiente Eh, me va a tocar irme a por Obsidiana La verdad, necesito irme A por Obsidiana Quiero ir a la infierre Y lo voy a necesitar para hacerme Un montón de cosas del Soundcraft Eh, construir teletransportes Construir, eh, duplicadores y demás Así que, eh, como os digo Me va a tocar ir a por el Soundcraft Eh, a por la Obsidiana Y bueno, lo mejor de todo es Si no lo sabíais Eh, todo lo que está mejorado Cuando te matan y te mueres Eh, y reapareces Eh, eso lo mantienes vivo Es decir, si tú tienes mejorado el casco Y todo lo que tengas ahí Puesto Y demás Cuando te matan Eh, reapareces con Con lo que tengas encantado Es decir, todo lo que está encantado Y luego vuelves a reaparecer con ello Así que bueno Me viene bastante bien Aquí tengo mi hacha Bien Oye, venga Vamos No me inspira confianza, eh Casa Te lo ponen ahí como Toma Está allá al fondo Pero nunca vas a llegar Quiero llegar Bueno, bueno, bueno Eso ya es mi quarry Ala, mirad como llega hasta abajo ahí Bueno, bueno, bueno Que se desencaja mi quarry Ah Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí va Esa es mi montaña Mirad, es el árbol mágico Del Soundcraft De hecho No Y se me rompió Qué bien Vale Subimos Veo que esto sigue funcionando A ver Sacando piedra Esto como va Vale, aún le quedan ocho Voy a ponerle más Si me quedan Seis Y Otros tantos aquí Mirad, un cerrito por ahí Bueno, mientras tanto Voy a ir Mejorando todo esto Bueno, recargando la Trasladora Aquí tengo a mi colega Ahí está Mi caballo pesadilla Vale, le cerramos aquí Y voy a meter esto En la mesa de A ver Suponiendo que lo que yo quiera Extraer finalmente Sea esto Y metiendo aquí Esto Diríamos que Si yo quiero esto Y meto esto aquí Yo creo que esto es al revés Podría obtener diamantes De aquí Si yo quiero diamantes Significa esto Que estoy sacando diamantes No, no A ver Esto tengo que sacarlo De aquí Tengo que poner Esto aquí Estoy sin entender Muy bien En qué consiste Esto de transmutar La verdad Amigo Vale, vale, vale Lo había entendido Meto aquí energía Quito esto Y puedo sacar diamantes Y todo lo que haya Aprendido A ver Esto lo pongo aquí No Sigo sin entenderlo Bueno, pues me tocará Investigar más adelante Me tengo que tener que Mirar más vídeos La verdad es que Tenía que pensármelo Cómo hacer todo eso Pero bueno Digamos que con una manzana Me da bastante energía No tanto como antes Pero bueno Lo más importante de todo Habéis dicho que quite esto Porque le quita El Feng Shui A la magia Bueno, básicamente Que no dejaba pasar la magia Cosa que yo no sabía Y a ver Con esto Ahora supuestamente Debería dejarme Hacerme hasta el 49 Estáis viendo por ahí Vale, con esto me sirve O sea que tendría Ahora mismo ya Todo bien montado Hasta el 50 Podría llegar incluso Yo tengo mi puerta secreta Vale Me mola Me mola tener ahí Mi puerta secreta En un futuro entonces Quitaré esto A ver cómo va esto De cargado Vale, va bastante bien Hay cosas que me gustaría hacer Voy a cogerme Digamos 64 Otro de estos Así que Vamos para allá Y bueno Después de Ostras tío Es que esto no avanza Ahí va Que la planto aquí Las calabazas Me dijiste que pusiera calabazas Voy a poner Bueno, voy a cultivar calabazas Mejor dicho Efectivamente Me voy a llevar esto Voy a vaciar Todo lo que tenga aquí En el inventario Esto fuera Fuera Esto me lo llevo Esto también Los pantalones y demás Lo dejé todo aquí Esto No lo quiero Esto sí Esto Mira, todo esto son Anda Bloques Qué bien 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 Perfecto Vale Esto lo dejo aquí Esto también Esto también Qué más Qué más Qué más Qué más puedo dejar Arena Un hueso El hueso lo dejo aquí Un disco lo dejo aquí Toda la tierra aquí Vale Voy a hacerme En un momentillo ¿Dónde está? ¿No tengo una azada yo? Aquí está una azada Sí Vale Voy a coger una azada Tengo un cubo de agua Sí Vale Vale El arquero ahí Que no me inspira confianza Para nada Vale Voy a hacerme Una especie de huerto A ver si me acuerdo De cómo se plantaban Las semillas No me deja plantarla A ver Vamos a echar agua Porque sin agua Las plantas Dudo mucho Que Que vayan a crecer A ver ¿Esto qué es? Pieza Anda Que ahora han puesto Anda Que ahora me dan piezas De De calabaza En vez de semillas Anda Que cosas La verdad No me lo esperaba Vaya Vale Pues ahora Con esto Tal que así No, no, no Vale Esto lo salto Para que se explote Es Bah Se rompa Vaya Vale 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 Sabiendo que esto va para acá Perfecto Vale Pues ahora Ya tengo mi especie De huerto De huerto Voy a sacar agua de aquí Vale Oh Perfecto Me gusta Vale Voy a sacar agua de aquí Que también se puede Y una vez que tenga esto Ya preparado Vale Vale Pues nada Solamente hay que esperar A que crezca Ya tendré calabazas Por fin Por fin Vale El resto de semillas Me las guardo Mi cofre maligno Vale Pues tengo Esto Tengo tal Tengo cual Tenía por aquí guardado Si no me equivoco Cables Cables Tengo también Que más Que más Cobre Bueno Para hacer Necesitaba hacer más cables También De todas formas Tengo aquí el cobre O sea que Como que tenga un poco de Cobre aquí gomilla De esta No Vamos a investigar Y voy a irme a por Chan 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 A por más Corre Vamos muñeco Salta Eh Se me ha caído un árbol Ah no Vale Vale Tranquilos No se me ha caído Ningún árbol No tiene nada No tiene nada Vale Oh Muy bien Este no tiene nada ¿En serio? No tiene nada Este si Tiene uno Dos Oye mira que me resulta raro Ah vale Aquí Ahora tres me ha dado este Bueno 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 Estamos un fallar De todas formas Mucho fallar Mucho fallar Pero me voy a ir corriendo Para evitar que aparezca gente rara Cerca de mi aldea Vámonos Cerramos la puerta Dormimos Y mañana será otro día Bueno antes de nada Voy a poner esto aquí ¿Dónde está lo que he cogido? Ahí está Ahora A dormir Así tenemos el punto de reaparición Por aquí O sea que todo va a ir bastante Bien Esto ahí Vale Goma de esta Más y más Gomilla Oh no me deja hacer nada con esto Vale otro más Pues ahora Que pongamos uno de estos aquí Me va valiendo Voy a necesitar bastantes La verdad Como vais a ver ahora Por ejemplo Quiero hacerme A ver Bueno Todas las recetas Que me pone Está buggeado La verdad Pero vamos que con únicamente Seis cables Me serviría Así que voy a poner esto por aquí Seis de estos Más cuatro de estos Más y más que me llevo Con esto es suficiente ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar Refinado Lo tengo Aquí tengo esto refinado Redstone Y bueno Básicamente con esto Me podría hacer El microchip Microchip El medio redstone Pues al revés Efectivamente Aquí está El circuito electrónico Vaya Y ahora voy a tener que meter aquí Metal Aquí dentro En cuanto que se haga esto Ahora Vamos a meterlo todo En mi cofre aquí Industrial Esto por aquí Este arco me viene bien La verdad Esto aquí El microchip Lo voy a utilizar ahora Pero bueno Siete de oro Hierro refinado Con dos más Me serviría Vale Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Ah mira Con esto me vale Machine block Oh Excelente Con esto vamos Bueno Porque básicamente Con que consiga Por aquí un poco de cobblestone Tengo cobblestone por aquí Oh ya ves Que si tengo cobblestone Vale Flint Ah bueno Tengo flint Vale pues perfecto Con esto debería de servirme Para hacerme Chanchanchanchan No está el bloque de Oh Ahí está Mi macerador Macerador El cual Voy a necesitar Cables Si por lo menos un par Para sacar energía De Del generador Y venir aquí a mi cabaña Con forma de moñigo A ver que hago con esto Vale, esto se pone aquí Bueno, incluso voy a ponerlo aquí pegado Eh, me están disparando Bueno, cierro la puerta Vale, básicamente esto es para lo que sirve Vale, tiene energía Como veis hace muchísimo ruido Y básicamente para lo que sirve es para meter aquí minerales A ver Ostras, un creeper de esos, blancos Ahí va Muchas gracias, majo Y que si Vale, pues vamos a poner aquí, yo que sé, por ejemplo Oro, vale Cogemos oro Gracias Qué malo eres, tío, tranquilo, ya lo mato yo No explotes Bueno, pues nada Es justo lo que quería Tener ahí agua, muy bien ¿Veis? Una bolita de nieve Incluso dentro de mi propia casa me meten ahí Nieve, vaya tela Bueno, el caso es que básicamente con esto Eh, según veis que se va rellenando esta barra Espero que se me oiga bien Eh, me va a crear aquí Polvo de De oro me va a crear dos Se supone Si todo va bien Dos, vale Va a ir creándome ahí un montón de polvo De tal forma que luego yo cuando lo Eh Cocine Me va a dar el doble Es decir, podría sacar dos de De cada uno Así que Eh, en un futuro Intentaré hacer algo así como Ostras, es que me lo ha puesto todo perdido Tío, el maldito creeper Ala, todas las escaleras, tío Madre mía ¿Por qué no me puedo resbalar? Que si no Me pegaba ahí Una Vaya tela Bueno A ver, esto Lo voy a dejar aquí Esto lo dejo por esto Todo esto lo dejo ¿Qué más? ¿Qué más puedo dejar? ¿Qué más puedo dejar? Ah Esto aquí Tritap Plus Redstone Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora sí que sí Me voy Tengo pico ¿Dónde está mi pico? Ahí está mi pico de diamante Vámonos A ver Solamente puedo mejorar Unos cuantos niveles Pero bueno Me sirve Quiero tener algo ya Nivel 50 La verdad Yo también quiero que se me Qué ruido Hace esto Por favor Eh No hay nada que genere aquí Mucha energía No Hombre Estaría bien tener lava infinita Por aquí arriba La verdad Eh No sería para nada mala idea Ya que así me daría Bastante energía Meter cubos de lava ahí dentro Es una pasada Pero bueno Vamos a ver si encuentro obsidiana Obsidiana Mientras tanto me tomo Un muslito de pollo ¿Dónde tengo aquí? Esto Espada Vale Una cama Súper importante Llevar una cama Vaya Vale Un hache dentro de una mina Va a ser súper útil Así que bueno Digamos que estoy preparado Para caerme Esto me lo voy a llevar Vale Vale Ya tengo más cobre Por si acaso Para un futuro Vaya Nada Voy a coger Un poco de De lava A ver si encuentro lava Me parece haber lava por ahí No hay lava Bueno pues nada No hay lava Oye Redstone no me interesa Ah por cierto Me he dejado la varita arriba Va da igual Voy únicamente a por obsidiana Pero la varita Me habéis dicho Que con la G Se ampliaba el campo este Al cual afectaba Y decíais que podía llegar Muchísimo Muchísimo más lejos Así que Vamos Podría rastrear cosas hasta Muchísima distancia De hecho es lo que Es la diferencia Entre la varita primera Que me hice Y la última Sabéis que hay tres fases Pues bueno La primera Creo que era un cubo De 3x3 Siguiente de 6x6 Y el último de Una burrada Creo que eran 64 O algo así O sea que es Vamos Una pasada Y es lo que En lo que me voy a centrar A ver si consigo Que no se me olvide Pero bueno Básicamente ahora mismo Voy a por obsidiana Nada más Se me gasta muy rápido El Esto que tengo aquí Ahora mismo en la mano La verdad Y no creo que Me rente demasiado Ya sé que si lo hubiese hecho O crafteado De otra forma No hubiese tenido que repararlo nunca Pero bueno Me parecía demasiado No sé Así le da más emoción Si no Hubiese sido demasiado Demasiada trampa Hace mucho que no había araña Tío Muere Mis grandes archienemigas Vale Experiencia Oh Oh más Si Más experiencia Madre mía Tengo antorchas Por supuesto Vengo preparado para todo Esto que se ilumina aquí Quiero creer que es lava Bien Vale A ver Que por aquí Vale Tin Ostras Si que ilumina Madre mía Es que se acaba eso Y parece que hayan apagado la luz Pero De forma exagerada Esto no me interesa Solamente pico esto Ah por aquí ¿Por aquí ya había estado entonces? Lo que me pregunto es por qué no cogí todo el El Experium Ore Es decir Toda la experiencia que había por ahí Pues tengo unas ganas de irme al infierno Ahí y ahí Matarlos a todos Ya Ya Hay espazos y demás Buah Va a ser una locura Ya veréis Ya se me ha gastado esto Madre mía No gano yo eh Para Para carbón Y reponer esto Vaya Pim pam Pim pam Otro por aquí Otro por allá Me llevo esto Carbón Carbón Más carbón Ostras carbón Por Bueno 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 He encontrado aquí Madre mía Y más carbón Vamos Voy a salir aquí más negro Que el sobaco un grillo Ya veréis Pero bueno Tranquilos No pasa nada Soy socorrista Veréis Voy a romper todo esto Bueno Y por qué hacer eso Pudiendo saltar así con el Con el smart moving Pim 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 Bueno Por cierto Quería también aprovechar Para Agradeceros todo el Ay va Diamante Así tal cual Por la patilla By the face Diamante Para ti Huele Si Así mola Lo que decía Agradeceros todo el Eh Por así decirlo La vuelta Y puesta en marcha De De la serie Desde que había dejado Un poco así como Un montón de vídeos preparados Algunos se notaba que O Los hacía del tirón Y los hacía con menos ganas Pero bueno Ahora sí que he vuelto De vacaciones a tope Y digamos Está claro que lo que más te anima Eh Cuando estás subiendo vídeos y demás Es encontrarte una tortuga En medio de una cueva La cual Me hace la cucaracha Y se va a ir Oh Se va a caer A la lava Oh Pobrecita Eso sí que anima Oh Bueno pues lo he dicho Muchas gracias Y ahora sí que sí Voy a ponerme a Coger toda la experiencia Ahora otra vez En oscuro Vale Muy bien Voy a coger todo esto Y está clarísimo Que todo lo que vaya cogiendo Va a pasar por El macerador Que es lo que acabo de construir Ahí arriba Con lo cual Podré sacar el doble de todo O sea que Yo creo que es algo Imprescindible Vale Eh Cosas que creo que debería de hacer Lo primero de todo Dejar la lava Y coger agua A ver No sé qué opináis vosotros Pero yo creo que Va a ser la mejor opción Teniendo en cuenta Que necesito Obsidiana Vale ¿Cuál es el principio De la lava? Lava Ah mira Aquí mismo Oh Mola 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 Todo el agua ahí Vale Muy bien Ahora se queda el agua Ahí Me he quedado sin agua Cojo esto Pongo esto aquí Y ya puedo currar Bien Yujuu Por cierto Ya sé que os lo llevo diciendo Bastante tiempo Pero En unos días En cuanto que tenga todo preparado Comenzaré Mi serie Una nueva serie La cual irá paralela a esta El caso es que tengáis Dos Tres Vídeos al día Va a ser posible Por lo menos que dos de ellos Sean de Minecraft Luego si de vez en cuando Subo Happy Wheels Pues subo Happy Wheels Pero bueno Digamos que Happy Wheels No tiene nada fijo Sino que simplemente Según me vaya apeteciendo O Según vea que Que puede gustar Así que bueno Dicho eso Vamos a empezar a cavar aquí Y me voy a tirar años En picar toda la obsidiana Así que bueno Pin 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 Soy minero Pico obsidiana Tengo miedo No hombre No tengo miedo Y como estáis viendo Y como estáis viendo Me imagino que los episodios La verdad es que no calculo Cuanto tiempo duran Porque a veces tengo que interrumpir Y demás Porque me he llegado por teléfono O pasa cualquier cosa Entonces No sé cuánto duran Pero bueno Estoy intentando que dure más tiempo En torno a media hora Como os dije ayer Y bueno Vi que os gustó Vi que el vídeo Tuvo un montón de De votos y demás O sea que Supuse que Os gustaban así Episodios más largos Así que Muy contento La verdad De todas formas Es lo normal Ya que Normalmente Solía subir antes Los vídeos así Solo que bueno Sé que me ha pasado Que yo con el ordenador Como no quiero ni recordarlo No vaya a ser Que me vuelva a explotar Yo creo que me explotó Desde aquella vez Que En el mapa Que me bajé Lo exploté todo Con dinamita De la grande Grande Pues desde entonces No me iba demasiado bien Pero bueno No creo que tenga Nada que ver La verdad Y bueno Mientras os voy contando Todo esto Espero que Bueno Voy a ponerme a A quitar todo esto Fuera de cámara Es decir Voy a cortar Y ahora cuando tenga Todo esto cortado Bueno Picado mejor dicho Nos vemos Hasta ahora Madre mía Yo me estoy ya cansando Este va a ser el último Que pique Madre mía En serio Vale Ya está Nos vamos Me voy con La lava Explota algo Explota algo Detrás Explota algo Detrás Soy yo O va a sonar algo Detrás Amigo Ahora Ha caído A la lava Creepers A la lava Tortugas A la lava Me hincho A experiencia Pepepepe Todo para mí Todo para mí Nivel 30 31 32 33 34 Bueno Ay Que me caigo Vale Nada por arriba No me dejo nada Eso del fondo Si que me lo voy a dejar Pero este de arriba No Oh Lapis lazuli Unbelievable Vale Más Oh Más lapis lazuli Vale Voy a picar Todo esto Voy a utilizar El pico de diamante Que para algo lo tengo Bueno Venga Ahora si que si Me voy No voy a hacer que luego me pierda Y mira Más de esto No quiero distraerme Porque si no Luego me voy a acabar perdiendo Pero oye Encontro un sitio bastante bueno Vaya Me he inchado He cogido un montón de experiencia He tirado un creeper a la lava He cogido Un montón de carbón Por aquí arriba No se ni por donde he venido Yo diría que por aquí El muñeco no trepa tanto Esto si que lo trepa Y esto también Pero yo creo que por aquí No he venido Así que Para evitar tonterías Creo que por aquí Si que he venido He venido por aquí Concretamente Ay Vaya memoria Vale Esto yo creo que Ya ha venido por aquí Yo diría que es A la derecha Tito 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 Me he perdido Sinceramente Creo que Mira si es por aquí abajo Vamos Aplaudo con las orejas En serio Vamos Estoy aplaudiendo con las orejas Lo que pasa es que no lo oís Oh Salto por aquí Voy en línea recta Y Tiro Campeón Bueno espérate Que todavía Soy el campeón De caerme desde aquí arriba Y perderlo todo Y perderlo todo Este es el típico sitio Que nunca me acuerdo De que tengo Vale Vale Muy bien Sigue girando Me he mareado Uff Casi me caigo tío Vale Perfecto Voy a prender mi portal Del infierno Lo que no sé es donde prenderlo La verdad Lo prendo aquí arriba Encima de mi casa O me lo hago por aquí fuera La verdad es que molaba Hacérmelo por aquí Si os digo la verdad Aquí Aquí mismo Ah Si que si Vale Un Dos Tres Un Dos Tres Nether Prepárate Porque Uy va Me caigo Porque allá voy Bueno espérate Que consiga El mechero Si no Oh Nyan Nyan Ahí queda preparado Mi portal Al Nether Voy a ponerle aquí Unas antorchas Que siempre quedan bien Encima He hecho el portal En plan bien Ya sabéis que normalmente Lo hago sin esto Para ahorrarme Cuatro cuadrados De Obsidiana Pero Esta vez he sido Hasta generoso Y todo Así que Voy a coger Lava A ver Uff Que miedo me da No No daba Supuestamente Un montón De energía A la lava Vaya tela Vale Esto da energía La cual se está llevando Todo esto Aquí voy a necesitar Un montón Un montón Un montón De energía Y lo que no voy a saber Es cómo conseguirla En un Bueno Haré Placas solares En un futuro También haré un establo Que ahora llevo Hiciendo 20 episodios También dije que Iba a quitar eso de ahí Y lleva también 500 episodios Así que Básicamente Voy a coger esto Lo voy a poner aquí Y a ver si ahora mismo Funciona Efectivamente Ahí va La lava Va cogiendo todo esto Veis que esto dura Un montón de tiempo Y veis que De cada uno Estoy haciendo un montón O sea que Podría hacer dos de De cada cual Esto va por aquí Dejado también el hierro Que luego Poner el macerador ese También Esto también lo ponen El macerador Diamantes Que he encontrado tres Esto voy a darle a la G A ver si es verdad Lo que decís A la G Ah veis ahí Pues 64 por 3 Por 3 Por 3 Ah pues el 64 Estaría bien la verdad Aunque si lo pensáis 64 Es decir Me encontraría todo Pero claro Son 64 bloques Hacia abajo También Bueno Me descarta la posibilidad De que debajo mío Haya nada Es decir Si ahora mismo Yo hago así Voy así Vale Ahora mismo sé que Debajo mío hay oro Puedo ir así No está mal la verdad Para algo la mejoré Pero bueno También podría ir luego Alternando En cuanto que vaya Estando más cerca De Los valores Vaya A ver 256 Esto significa Que debajo Tengo hierro Hierro Más hierro Bueno Claro Obviamente no va a haber Por aquí diamante Aunque podría ¿Veis? Aquí diamante Voy a plantar aquí Algo como Ojo Aquí hay diamante Ten cuidado Huele Ahora Eso significa Que hay diamante Bueno También significa Que una vaca Cumplido años Y le regalo Un pastel De hierba Pero bueno También puede significar Que debajo Hay diamante Así que como os digo He encontrado diamante Bueno Los renos Van todos al infierno Y que sí Fiesta de animales Muy bien Muy Muy bien Me cago en la cabra Eh Que no me piches el huerto Estas son fallas Pato Estas son fallas Bueno Me hace la envolvente El pato Perdón 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 No quería hacer eso ¿Dónde está? Que te cojo Bueno Y se mete en el agua Que no Ahí va La que me lía El pato Tío No me lo creo O sea Me está Me está vaciando Un pato Vaya Ahí va Perdón 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 A ver Se quemará Caballo Quemado Caballo Quemado Eh 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 ¿Qué dices? Debe estar un toque Ya Bueno Dos O tres Madre mía Estos caballos Ya no son lo que eran Antes Pato quemado Pato quemado Oh Que bien Un muslito de pollo Sao El cual me voy a comer Ahora mismo Y bueno chicos Con esto básicamente Me despido Me cago en las cotorras Y en los pájaros azules Tío ¿Te quieres callar? Estos se incendiarán A ver el azul Oh Se incendian Pobrecitos Jo Que pena me dan Eh Ay Bueno Si no sabíais Los pájaros azules Me ayudan a volar Bueno Tampoco es que me ayuden a volar Sino que me dan Un poco así como Plane Me ayudan a planear Básicamente Oh Que grandes Bueno Pues con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Adiós Tampoco es Tampoco es Tampoco es